¿De verdad lo vamos a hacer? Listo. Ahora estamos unidas para siempre. Podemos dejar de ser lo que todos esperan de nosotras. Va a venir Ivonne. Tenía muchas ganas de venir platicar, no a una terapia. Hola, chicas. ¿Me extrañaron? ¿Ustedes son felices? Vale, ¿de verdad estás enamorada del güey con el que te casaste? Ana, tu familia, tú siempre los pones a ellos antes que ponerte a ti. Moni, ¿tu marido te pone el cuerno? ¿Alguien tiene un Valium? ¿Algo pasa con Ivonne? Cuando estamos con ella, todas cambiamos. ¿Tienes tus secretitos? Lo tuyo y lo mío no es lo mismo. Samuel, ya sé que se están acostando. José Luis no sabe, ¿o sí? ¿Y tus hijos? Tampoco creo que se los hayas contado a ellas, ¿verdad? No te pases, ¿eh? No te pases. ¿No quieres seguir jugando el jueguito este de la casita heterosexual feliz? Y, don, ¿cómo haces para que terminemos haciendo lo que tú quieres? Pues es que se la pasan muy bien conmigo. Cuando se den cuenta de cómo eres en realidad, te van a dejar. No vamos a ningún lado. Estamos celebrando. ¿Qué celebran? Si te decimos, tendríamos que matarte. ¡Gracias!